¡Ajá! ¡Ajá con la pioeta! ¡Ajá! 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 y le seguimos bailando donde vamos, donde vamos hombre ya se quería sentarte bueno pues seguimos chilepiendo las ciudades y reyes que traen fotos de ustedes se llamen y se llamen zapatillas y los puntaditos vamos a buscar la parejita vamos a bailar allá por la raza de piedra de la letra la raza del oscuro la raza del venado se llama y dice el disco tecla de la letra allá por la raza de aguasarito saludo a la letra de rubí vamos y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!